Ay, como odio dormir en la misma cama Dándonos la espalda sin decirnos nada Desde cuando el orgullo es el que nos gana Son peleas tontas que no nos separan Pero si pasa mucho el corazón se daña Hemos pasado por tanto no apagues la llama Porque los besos que te di no los volvería a encontrar Si algún día te vas yo podría morir Porque los besos que te di no los volvería a encontrar Si algún día te vas yo podría morir sin ti Es que eres mi amor platónico, el cora diagnosticó Que aquí no hay claves, que aquí todo se decodificó A veces es polémico pero más romántico Y por más que lo nieguen saben que lo nuestro está auténtico Sin necesidad de tanta pelea Seguiremos bien si tú me deseas Que rico cuando dices que estoy bien buena Aquí solo en la cama es que se boxea Sin necesidad de tanta pelea Seguiremos bien si tú me deseas Que rico cuando dices que estoy bien buena Aquí solo en la cama es que se boxea Neta, me entiendo por qué Los besos que te di no los volvería a encontrar Si algún día te vas yo podría morir Porque los besos que te di no los volvería a encontrar Si algún día te vas yo podría morir sin ti ¡Gracias!